Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen viernes para todos. Ya entramos en la recta final de la semana, como siempre, con toda la información científica y académica de nuestra ciudad universitaria. Vamos a comenzar con una invitación que habíamos hecho en días anteriores. Ayer, a las 7 de la tarde, en la sede de la Biblioteca Mariano Moreno, se presentó el libro electrónico compilando las distintas experiencias de café científico pre y post pandemia. Participó, por supuesto, nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto con la invitación de dos docentes de la Universidad de Murcia, esto es España. Vamos a compartir algunos de los testimonios, algunos de los conceptos recogidos por nuestros compañeros de trabajo en el día de ayer. Escuchamos en primer término a la Secretaria de Ciencia y Técnica de nuestra Universidad, Marta Dardanelli. Esta actividad que se va a desarrollar ahora está enmarcada dentro de un programa que tiene la Secretaría de Ciencia y Técnica de Promoción y de la Comunicación Científica y también su divulgación. De esa área está a cargo la profesora Melgar y a través de un contacto con una unidad de comunicación científica de la Universidad de Murcia es que ahora hay dos profesoras de esa universidad que están acá desarrollando en estos 15 días distintas actividades vinculadas a lo mismo. En esta ocasión, aquí en la Biblioteca Mariano Moreno, a través de un convenio marco que hay entre la universidad y la biblioteca, nos han brindado este espacio para hacer la presentación de un libro electrónico que salió en mayo de este año, que está donde participan estas profesoras españolas en la redacción de uno de los capítulos del libro y que él mismo hace mención a esto de encuentros entre charlas y café y cómo pensamos la ciencia. Pero cómo le pensamos la ciencia en tres aspectos, o sea, antes de la pandemia, durante la pandemia y el pensamiento post-pandemia. Entonces, ahí hay 10 capítulos donde distintos profesores de la universidad y también externos han participado y bueno, ahora hacemos aquí la presentación. Los días que estuvieron en contacto con las dos profesoras que vienen de España, ¿pudieron realizar comparaciones entre la actividad científica y la comunicación científica que se hacen en Argentina con respecto a la de España? ¿Hay similitudes? ¿Hay diferencias? Nosotros estamos como en los inicios. Si bien hace varios años el Ministerio de Ciencia y Técnica tuvo ideas que empezaron a gestarse, lentamente han ido avanzando. En el caso de la universidad, tener un espacio que de a poco ha crecido y pensamos que tiene que seguir creciendo, esa es una de las acciones. En España, ellos están unos pasos más adelante, hay unidades directamente científicas y académicas que articulan eso, están específicamente para eso, es un área especial y con una secretaría propia incluso, entonces, bueno, buscan gestar fondos públicos y privados, entonces, bueno, son un modelo a seguir en esa materia. Por su experiencia, profe, ¿considera que, y como investigadora, considera que la comunicación científica y la divulgación tiene la valoración que debiera tener o recién ahora, después de la pandemia, se está advirtiendo la importancia que realmente tiene? Yo creo que la pandemia ha sido una situación que visibilizó mucho de la ciencia, que, bueno, sí, se hace ciencia, está ahí, y el gran desafío ahora es tratar, bueno, de que eso continúe, de que eso siga, pero también de que nuestros científicos se puedan formar en eso, porque también son aspectos que a veces no tenemos la formación para eso, y a veces cierto temor de los científicos de decir, bueno, no, yo qué voy a decir, cómo voy a contar esto, si en realidad no lo sé, bueno, para eso estamos, para empezar a hacer esa articulación y que eso que en los laboratorios está realmente pueda ser visibilizado por todos. Veíamos entonces ahí, en las palabras y en los conceptos de Marta Bartanelli, Secretaria de Ciencia y Técnica de nuestra Universidad, la implicancia que tienen estos cafés científicos acerca de cómo y qué es lo que se cuenta acerca de la ciencia en ámbitos más informales, como en este caso, la Biblioteca Mariano Moreno. Vamos a escuchar ahora a una de las docentes invitadas, que establece parangones de comparación y similitudes y diferencias entre los marcos de investigación que se hacen en las universidades de España y en las de Argentina, tal en la palabra de la profesora Delfina Roca Marín. La escuchamos. Mi colaboración en materia de comunicación pública de la ciencia con Fer venía desde 2017 y decidimos hacer un primer capítulo para un libro que sacamos, que era un libro en digital, y salió tan bien, nos fue también la experiencia, que decidimos ahora sacar este segundo libro, en el que participo con otro capítulo junto con dos compañeras de allí, de la Universidad de Murcia, y cómo se podía hacer en digital, estuvimos trabajando, y se trataba un poco, en mi caso, porque como veréis, o ya habrán contado, el libro me parece que está dividido como en tres partes. Yo aparezco en un capítulo de la segunda parte, que es cómo trabajamos en comunicación ciencia, de ciencia allí, en Murcia, durante la pandemia. Entonces, qué tipo de formatos pudimos agarrar, qué tipo de formatos desarrollamos para llegar al público, salvando las dificultades que teníamos en ese momento, en pandemia. Entonces, fue interesante por eso. ¿Y de qué manera lo lograron? Pues mira, sobre todo nosotros se podía hacer de muchas más maneras, pero sobre todo lo que hicimos fue agarrarnos como objetivos diferentes que no habíamos estado llevando antes en nuestra unidad, como por ejemplo, visibilizar la figura de la mujer, y cómo lo hicimos a través de concursos de micro relatos, que se podían enviar de manera online, e incentivando un poco la creatividad en la escritura. También fomentamos la redacción de teatro, que luego, aunque ya estábamos quitando la mascarilla, lo llevamos a las calles de Murcia. Y también hicimos mucho, mucho trabajo a través del humor, volcándolo en reels y en determinados posts que poníamos en redes sociales y que tuvimos una proyección brutal para contar la historia. Fíjate, en este caso lo hicimos para contar, en vez de ciencia más pura, como veréis después, que en los micro relatos sí que lo hicimos con ciencia más pura, biología y bioquímica, esto lo hicimos para contar ciencias más sociales como la historia. ¿Genera en interés este tipo de contenidos científicos a un público? Sí, sí, fíjate, mira, lo sorprendente, por ejemplo, del proyecto Pretéritum, que es el proyecto de historia que os estoy contando, es que nosotros, por ejemplo, habíamos abierto todas las redes sociales, que es la unidad donde yo trabajo, pero el TikTok todavía no lo habíamos tocado. Y decidimos abrir TikTok y mandar esos reels, y nos sorprendió, fue la red social, que despuntó por encima de toda la otra en dos semanas. O sea, llegamos a la gente joven a través de ese formato, y nos encantó la experiencia. Ya hace varios días que están en la Argentina intercambiando experiencias con los científicos locales, sé que las comparaciones son odiosas, pero has visto similitudes, diferencias, ¿cómo estamos con respecto a ustedes? Hombre, yo para mí estoy encantadísima, y he visto bastantes similitudes, dentro de que podemos decir que a lo mejor nosotros tenemos un poco más, lo que dentro de la comunicación pública de ciencia es una estructura un poco más amplia, no tanto, por ejemplo, en el caso de ustedes, es con los audiovisuales, que estáis muchísimo mejor que nosotros, pero sí en comunicación tenemos una estructura un poco más estable, en cuanto a permanecer el personal en la oficina, no más tiempo, y tenemos un poco más de estructura más personal, podríamos decir, pero en cuanto al contenido vosotros teniendo menos personal, sois igualmente creativos, y estamos haciendo actividades similares, de hecho estamos trabajando juntos desde hace muchos años. La Secretaría de Políticas Universitarias, esto es la ESPU, busca fortalecer los procesos de enseñanza de internacionalización, tanto en ámbitos de grado, como en ámbitos de posgrado, en las universidades nacionales públicas de nuestro país. Para ello y al respecto, nos habla Rosana Malpasi, Secretaria de Posgrado de nuestra Casa de Altos Estudios. Con gran alegría recibimos la noticia de que nos habían aprobado este proyecto, que se llama Piesi, y que en el que nos planteamos como objetivo diseñar el plan estratégico de internacionalización, que se va a sumar, por supuesto, al plan estratégico institucional. Entonces, en el marco de este plan estratégico, vamos a delinear todas las acciones articuladas entre todas las unidades académicas, así como el área central, en pos de esta internacionalización, tanto de la educación de grado como de posgrado. ¿En qué líneas de trabajo se va a estar dedicando este proyecto, debido a que ya se venía trabajando en la internacionalización, pero es necesario que todos los esfuerzos estén destinados hacia un mismo fin? Sí. Hubo muchos esfuerzos personales de cada docente. Algo se hizo hace dos años cuando teníamos el Piesi anterior, el proyecto de fortalecimiento anterior, en el que se empezó a concientizar a toda la comunidad universitaria sobre la importancia de la internacionalización. Ahora queremos profundizar esas acciones y vamos a trabajar mayormente o con mayor profundidad en la cuestión de las normativas, a diseñar todas las normativas en el cual van a estar enmarcadas todas las actividades de internacionalización. Ese es uno de los ejes. El segundo es la capacitación permanente de todos los actores y también la profundización en la capacitación en lenguas, porque no queremos limitar todo este esfuerzo de internacionalización a los países de habla hispana, sino que también lo queremos abrir o ampliar hacia el intercambio con países no hispanohablantes. Antes se pensaba que la internacionalización de la educación superior se podía dar a través de los programas de movilidad, tanto estudiantil como docente, pero ahora las nuevas tecnologías también ayudan a que se puedan compartir clases, actividades sin necesidad de movernos de cada uno de nuestros lugares. Así es. Antes era más limitado porque las movilidades eran físicas, entonces solamente una pequeña cantidad de estudiantes, de docentes o de no docentes podían acceder. Pero ahora con las tecnologías, las nuevas tecnologías, esto se amplía hasta el límite, sin límites prácticamente, porque lo podemos ampliar hacia toda la comunidad universitaria con experiencias dentro de las aulas, con experiencias del tipo COIL, que son clases que se dan en conjunto con distintas universidades, clases de espejos, todo en la modalidad virtual. De todas maneras, se va a seguir trabajando también en los programas de movilidad docente y estudiantil. Por supuesto. Eso también tenemos en mente potenciarlas y cada vez acceder a mayores experiencias, pero, bueno, es un poco más difícil, ¿sí? Pero la ventaja que tiene la movilidad física es que no es solamente académica, sino que uno empieza a tener contacto en lo social con el otro país, en lo cultural. Entonces, ya es otro tipo de experiencia, es más integral. Pero la movilidad virtual también tiene sus ventajas. Ahí teníamos entonces, compartíamos las palabras de Rosana Malpassi, Secretaria de Postgrado y Cooperación Internacional de nuestra Casa de Altos Estudios, acerca de los alcances y los pormenores de este proceso de búsqueda de internacionalización de la enseñanza superior. Vamos a continuar con más información en un segundo segmento informativo de UNIRIO TV Noticias. Ya volvemos. UNIRIO TV Televisión Universitaria UNIRIO TV Noticias. UNIRIO TV Noticias ... UNIRIO TV Noticias Papá, ¿cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Eh, sí, claro. Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresa en abuelas.org.ar Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer ¿Te enteraste? ¿Sabes que podés ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la... El... Profesional de la salud en la consulta es privado. Vos elegís a quién contarle. Compartilo. Despertaraje a quien ¡Hasta la salud en la célula de los quizzos! Comahnar con Abuelalina ¡Gracias por ver el video! Nos habla al respecto Viviana Pesiza, vicedecana de la respectiva facultad. Es una temática que hace bastante tiempo que viene circulando, este enfoque, porque en realidad es un enfoque, es mirarnos inclusive como parte del sistema tierra-agua-ambiente y tratar de trabajar todos juntos para conservar la salud en todos sus ámbitos y de todo lo que sea vivo, plantas, animales y colaborar con el ambiente. Hay docentes que están trabajando en la temática por separado, entonces definimos que esta es una temática que tiene que tratar la facultad en todo su conjunto. Creo que las ciencias agropecuarias tienen mucho que aportar, lo estamos viendo ahora con todo el cambio climático, todo el tema del exceso de temperatura, cómo producimos, cómo ponemos en práctica todos los días nuestra profesión, tiene mucho que ver con este enfoque de una salud. ¿Está destinado a docentes para profundizar de alguna manera esa línea de trabajo? Exactamente. Inclusive en veterinaria, en los nuevos lineamientos, tenemos que transversalizar el tema de una salud en los programas de estudio. Así que bueno, si está dirigido a docentes, de todas maneras hay estudiantes que están invitados porque queremos que participen y deben empezar a participar. Así que bueno, se nos ocurrió la idea de hacer este taller para poner en común esta temática, qué pensamos cada uno, qué es una salud, porque por ahí el concepto lo vemos de distinta manera. Entonces bueno, ponernos de acuerdo qué es lo que queremos hacer y la importancia en la formación de nuestros estudiantes. ¿Esto va a ser una primera instancia? ¿Después están pensando en realizar algún otro tipo de capacitación similar? Sí, esta va a ser una primera instancia, vemos si nos ponemos de acuerdo en el concepto, después tenemos la idea de hacer un panel con invitados de diversas áreas, inclusive invitar personas de las ciencias humanas para que participen y poder realizar un debate entre todos y tratar de ir continuando en la formación de nuestros docentes. La invitación está realizada entonces ya para el próximo martes 8 de agosto a las 9 horas en las instalaciones de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Nos da más precisión al respecto la docente Azul Barbeito. La escuchamos. La idea un poco es que podamos visibilizar la temática y también compartirla con los docentes que tenemos en la universidad, porque no todos estamos informados acerca del tema, entonces nos pareció importante realizar un primer acercamiento para problematizarnos acerca de esta temática. El taller en sí tiene tres momentos, muy breve, primero más introductorio, donde vamos a definir más o menos qué es la una salud, digamos, y cuáles son los ejes principales. Después vamos a hacer un formato de taller con una metodología participativa, con el fin de que surjan estas discusiones que bien planteó Vivi hace un ratito, ¿para qué una salud en la FAB? ¿Es importante esto para los futuros profesionales? ¿Sabemos participar, trabajar multidisciplinariamente? ¿O qué deberíamos aprender para poder hacerlo? Bueno, son un poco las preguntas que van a orientar el taller. Y por último vamos a tener una bajada así más teórica con profesionales de nuestra universidad, que también son docentes de acá, que ya están formados más especialmente en la temática de una salud, entonces ellos van a cerrar la parte del taller más con cuestiones teóricas acerca del enfoque para que ya queden estos acuerdos más fuertemente arraigados, digamos. La idea es poder abrir primero, compartir nuestras opiniones y nuestras emergentes y después anclarlo más bien a la mirada teórica que implica una salud, que es una mirada compleja de mundo. Haciendo esto plantear la salud como una cuestión integral, ya sea ambiental, humana o animal, es algo que viene todo junto y que no necesariamente lo hemos venido tratando así por tradiciones históricas de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Entonces es sumamente importante para nosotros que participen todos los que puedan participar, esto está dirigido para docentes, pero está también abierto para otras personas que les interese la temática, obviamente estudiantes que estén vinculados a las cátedras, ya están invitados, ya está dando vueltas el player con información, así que es el 8 de agosto a las 9 de la mañana en el aula de posgrada. Juegos Universitarios Argentinos Del 21 al 24 de agosto, la Universidad de La Plata será sede de los Juegos Universitarios Argentinos. En ella se recibirán 3.500 alumnos de 15 universidades que competirán en diversas disciplinas. Los estudiantes tienen tiempo de inscribirse hasta el 9 de agosto en el sitio web de la universidad. Programa Niñez y Juventud El programa Niñez y Juventud de Extensión convoca a estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba a participar de los proyectos que se desarrollarán a partir de mediados de agosto. El objetivo de ambos proyectos es el de compartir experiencias sobre ESI y desarrollar juegos educativos para niños y adolescentes. Incripciones abiertas para el 2024 Las inscripciones para estudiar en la Universidad Nacional de Villa María se encuentran abiertas hasta el día 30 de agosto, con excepción de la carrera de Medicina, que será el 17 del mismo mes. El trámite se inicia de manera online. Toda la información está disponible en el sitio web de la mencionada universidad. Compartimos entonces Plapcast con noticias informativas acerca de distintas universidades nacionales de nuestro país realizadas por nuestro compañero Juan Gamarro, estudiante avanzado de Ciencias de la Comunicación, quien está desempeñando su práctica profesional en nuestras instalaciones. Seguimos ahora con más información. Ya cerrando el día de la fecha, Nora Bianconi, vice-rectora de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, participó en Córdoba del Congreso de Ciencia y Género. La escuchamos hablando acerca de la experiencia que contrajo en aquella mencionada ciudad. Muy lindo, muy grato participar en la mesa, concretamente participé en la mesa de lideresas educativas, donde lo que se estuvo trabajando es sobre el eje de los desafíos que plantea la inclusión de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior. Lo interesante es que hubo instituciones, fue una mesa federal, entonces hubo instituciones de otras provincias, también públicas, privadas, universidades públicas, universidades privadas, institutos de formación superior, incluso institutos de formación técnica de la provincia de Córdoba. Entonces fue una mesa muy interesante, se debatió sobre diversos ejes, diversos aspectos, sobre los desafíos precisamente para que la inclusión de la perspectiva de género sea tangible, no quede a nivel de los discursos y se plasme hacia el interior de las prácticas institucionales, de las prácticas culturales de la institución. Y a partir de este debate que se dio, ¿aparecieron algunas herramientas como para favorecer esa ampliación de incluir estos temas? Sí, por supuesto, herramientas que ya vienen dándose, como son los protocolos, que las universidades, muchas de las universidades ya tienen y otras están en redacción. La implementación de esos protocolos, porque obviamente tienen un plano normativo, que luego hay que bajar al plano de las prácticas, entonces en ese sentido ensamblar también con la ley de procedimientos administrativos, en esa instancia estamos nosotros, por ejemplo. Y luego, por supuesto, otros desafíos que tienen que ver con, por ejemplo, la construcción de los liderazgos, donde los liderazgos deben ser construidos desde esa perspectiva y, por supuesto, de manera colectiva. La presencia de las mujeres en la ciencia también es muy interesante, muy importante, eso también se destacó. Y un tema que también surgió en la mesa, que es que las nuevas generaciones vienen ya con esta temática incorporada, digamos, para decirlo de alguna forma, y en realidad hubo un debate respecto de eso, porque no había, o sea, opiniones unánimes en ese sentido. Consideramos, muchas consideramos que hay mucho todavía por hacer, porque tiene que ver con prácticas también sociales hacia el exterior, que se dan en el exterior de las instituciones educativas. Lógicamente la universidad siempre ha tenido un rol transformador, que en este caso es muy interesante que asuma, porque la perspectiva de género se imbrinca directamente con los principios de igualdad, con los principios de equidad. Entonces, en ese sentido, asumir también ese compromiso por parte de la institución universitaria es muy importante. Compartíamos entonces los conceptos de nuestra vice-rectora, Nora Bianconi, contándonos acerca de su experiencia en el Congreso de Ciencia y Género, desarrollado durante los días 2 y 3 de agosto en la ciudad de Córdoba. Los desafíos, todo lo que queda por hacer en materia de igualdad de género, exclusivamente en el ámbito de la ciencia y la tecnología, fue uno de los ejes transversales del mencionado Congreso. Nosotros nos despedimos, ha sido todo por hoy, nos reencontramos el próximo lunes con más información de nuestra Casa de Altos Estudios.